Y yo su gran señora Hoy ya no sé cómo decirnos Hoy ya no sé cómo explicarlo Si juntos fuimos muy felices Y ahora todo se acabó Yo vivía enamorada Pero estaba equivocada Lo que queda entre nosotros Son recuerdos nada más De ti ya no quiero nada Ni siquiera una mirada Ya no debo niñas a rogarme Yo no voy a perdonarte Ya no quiero nada Ni siquiera una mirada Ya no debo niñas a rogarme Yo no voy a perdonarte No voy a perdonarte Y vamos llorando pañitas ahora No voy a perdonarte Ya no quiero nada Ni siquiera una mirada Ya no debo niñas a rogarme Ya no debo niñas a rogarme Ya no voy a perdonarte Un día Un día yo te dije No voy a perdonarte 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 Ausente Te pones o sales Ay perdón No es que Ya dale Ah ya perdón Más fuertes aplausos Gracias Muchas gracias Oye es mi hija Es mi hija Más fuertes aplausos por favor Dale Recordar mientras tanto Que estamos en el primer Encuentro cultural de cantautores locales Melipilla Te Encanta 2024. Una idea original del cantautor melipillano y socio de la SCD, Lalo Catalán. Agradecemos a quienes patrocinan esta actividad, a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a la ilustre Municipalidad de Melipilla, al canal de TV Señal del Maipo del Comunicador Pedro Astorga, supermercados, perdón, no, Tortas Antonia, Minimarker TIR, Tortas Antonia Melipilla, y sí, y Atom Producciones, querido Lalo. Amigos y amigas, como también damos la oportunidad a los cantautores, tenemos un migrante que ya es melipillano y hoy día está con nosotros. Fuerte el aplauso para recibir a Valdomir. Bien, ahí va la pista. Cucha Nena, yo siempre ando con muchas rolas buenas, yo a ti te pedí que estudió y tú me te robé mi escena. A ti te encanta mi tema, yo por ti pago toda la condena. Mi nena, contigo yo me pongo bien robo, tú sabes que yo siempre te robo. Nena, escucha, yo te voy a dedicar mi tema, Porque tú estás bien buena Yo en la noche paso a la nave Y nos pillamos 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 Escucha mi nena Yo me robó la escena Y ella está buena Escucha mi nena, mi regreso Escucha mi logo Porque yo salí de la calle Y volví por el callejón Yo me tome el cabrón Eso cree que yo contigo Yo siento lo atrevido Tú sabes que yo siempre soy Como a nuestro viejo activo Y me pongo un tiempo positivo Tú sabes que yo siempre te quise Y yo te dedico a mi rollo grise Tú estás bonita, mi nena Yo paso dentro de la escena Siempre me gustó Estarte más bueno, mi logo Tú sabes que yo ando con el batano Y los 50 grados Si no, no es rata, no y no pongo Tú sabes que yo en la noche Cuando te robo en la noche Escucha mi nena Tú estás bien, ven Córtate con mi valor Atrevido Tú sabes que yo soy tu más mentido Ella le gusta Tú estás bien, atrevido Tú sabes que yo te digo Que es la mínima Escucha mi nena Me pongo un talento, mi cabrón A esa nena le gusta Siempre no puedo venir No, 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 no Cúchame que yo loco Grito de pequeño No importa Yo, tu bloco, mi suerte Soy un managro Tú sabes, mi nena Lo que yo siempre le ando Escribiendo música para el poblado Tú sabes, nena Que yo salgo de la escena A ella le encanta A prueba, nena Tú sabes, buena buena Mi gente Una canción para que la escuche Mi gente Ya veo, ya veo Mi amigo Un aplauso grande para Valdemir Un reconocimiento Porque claro que sí Siempre hay que abrir fronteras Y también, por supuesto Hay que darle la mano Un aplauso grande a Valdemir Gracias a la gente Oye, cuéntanos Cuéntanos ¿Desde qué edad que cantas tú? Yo canto como de los 13 años 13 años ¿Y cuál es tu sueño? Hacer canción Hacer mucho reggaetón Y dedicarle a mi música A toda la gente Perfecto ¿Y en qué te inspiras tú Para hacer una canción? Cuando vas creando Yo salí escribiendo Siempre música De la calle Y me gustó la música Y por eso Agradezco a la gente A donde estoy Me parece muy bien Una foto entonces Vamos con La foto del recuerdo Compara allá Allá, el amigo del fotógrafo Muchas gracias Un aplauso grande a Valdemir Que lo pase muy bien Gracias compadre Ahí le entrega el micrófono A la dama Alonso Antes de ir con Ahora se viene A preparar los pañuelos Me dicen por ahí Así es Lalo Porque vamos a cerrar Con broche de oro Esta jornada Pero también queremos Destacar a quienes Hicieron posible Esta maravillosa actividad Quiero por favor Quiero por favor Que pase a este escenario Algún representante De Atom Producciones Audiovisuales Algunos de los representantes De Atom Por favor Por favor Fuerte ese aplauso Ahí sí Le vamos a tomar Una foto de rigor Por favor La foto oficial Venga para acá Venga para acá Lalo también Por supuesto Que venga la familia También toda la producción Atom Vengan para acá No se haga de rogar Venga para acá Ella viene la representante A la foto Vamos rápido Que vengan todos Prensa escrita Prensa digital Venga usted también Eso Muy bien Toda la familia Arriba Ahí Eso Fuerte el aplauso Tremendo equipo Ahí Muy bien Fuerte ese aplauso A toda La familia de Atom Producciones Pero por supuesto También Queremos destacar A un comunicador Melipillano A uno de los más grandes Que tiene esta provincia Un medio social Un comunicador Hecho y derecho Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Al gran Pedro Astorga Venga para acá Por favor Pedro Astorga Nuestro querido comunicador También aquí Que hizo posible Todo el sistema audiovisual Queremos destacar Su tremenda labor social Yo tengo familia en la casa Atom Producciones Por favor Si puede venir a ayudarme A entregar acá El El reconocimiento Por favor Ahí nuestra modelo Ahí sí Por favor Corresponde Ahí se lo entregue Fuerte ese aplauso Nos vamos a poner aquí Para la foto oficial No lo entendí No lo entendí Otra vez Otra vez Perfecto Muy bien Fuerte el aplauso Por favor Ahí Muy bien Y por último Pero no menos importante Queremos destacar A nuestro coordinador A la cabeza pensante De esta maravillosa actividad Señoras y señores El gran Lalo Catalán Coordinador de esta maravillosa actividad Hace entrega nuevamente Atom Producciones Por favor Si Ahí Queremos Nos vamos a poner Ahí Ok Para la foto oficial Acá Muy bien Más fuerte ese aplauso Por favor Ahí a nuestro querido coordinador Pero llega el momento De decir adiós Pero vamos a decir adiós Con los más grandes Vamos a vestir este escenario De gala Sí Pero antes Antes de retirarse Le tengo Para usted también Un reconocimiento Porque se lo parece Hace entrega también Atom Producciones Al animador También que estuvo Desde un principio Soltero sin compromiso Codiciado por las mujeres Y por todo Y todas Y todas El aplauso para Alonso Salina Muchas gracias Es verdad Ahí sí Muy bien Entonces ahora sí Vamos a vestir este escenario De gala Vamos a cerrar Con broche de oro Porque vuelven a tocar Lo mejor de sus instrumentos Lo mejor de la música chilena Ya se están preparando Ahí vamos a esperar Porque ya viene Ya comienza a sonar Vamos a comenzar A sacar los pañuelos También Porque prometen Hacernos bailar Gozar de nuestra música chilena Mientras se acomodan Mientras se acomodan Son temas propios Me dicen por interno Todos son originales Todos acá 100% No hay ningún frún aquí No Son todos originales Recordarles que estamos En el primer encuentro cultural De cantautores locales Melipilla Melipilla te encanta 2024 Una idea original Del cantautor melipillano Y socio de la SCD Lalo Catalán Agradecemos a quienes patrocinan Esta actividad A la sociedad chilena Del derecho de autor A la ilustre municipalidad De Melipilla Canal TV Señal del Maipo Del comunicador Pedro Astorga A tortas Antonia Melipilla Minimarker T.I.R. Y Atom Producciones Señoras y señores Dejamos en este escenario A los únicos A los grandes Tumbados Y las chicas Yes, yes Yes, yes Supieron de dónde sacamos el nombre Supieron de dónde sacamos el nombre De los Tumbados y las chicas Si hay algún valiente Que quiera salir a bailar Una huequita Póngale nomás Bienvenido Estamos en Chile Yes Póngale nomás Compadre Otro Juan Eso, eso Sáquese los guantes Arriba las palmas Sáquese los guantes Sáquese los guantes Arriba las palmas Los chupados Y las chicas Y las chicas Yeah Yeah Señora, si está enferma 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 Música Se entiende